Está por acá, bueno, Leti, que es nuestra directora de producción, está Javier Arroyo, que es nuestro director de fotografía, argentino, con lo cual, de nuevo, subrayo el hecho de que esta es una película muy paraguaya y muy latinoamericana, lo cual nos debe orgullcer a todos. Aquí no hay espacio para chauvinismo, aquí hay espacio para una gran nación que somos los que representamos la cultura, el arte y un mundo mejor. Así que, por favor, quiero que le demos un aplauso a todo el equipo que está detrás para estimularle porque el mundo se me ha dado. Gracias.